pues bien hoy hablaremos acerca de un personaje que es muy mencionado en la historia de mexico sin embargo es poco conocido su trayectoria, muy poco tratada, brevemente la vamos a tratar es José Maya Pino Suárez, este personaje, el último vicepresidente de México nació en Tenosique, Tabasco, el 8 de septiembre de 1869 aunque se crió en la península de Yucatán, él tenía antecedentes era de gran arraigo en Yucatán, en la península se crió en Mérida, de ahí viajó a la Ciudad de México estuvo en el colegio de San Ildefonso terminó sus estudios en el seminario de San Ildefonso llegó a hablar francés e inglés obtuvo en 1894 la licenciatura en jurisprudencia en el Instituto Literario de Yucatán más adelante, se dedicó al ejercicio de su profesión, fue abogado, se casó en 1896 puso su despacho y al mismo tiempo se dedicó también al periodismo en 1899 regresó a Mérida y después fue director y fundador del periódico El Peninsular además también se dedicó mucho a la poesía él fue un eminente poeta cuyos trabajos se publicaron en México y en España y en otras partes del mundo sin embargo él era un crítico del porfiriato eso también lo sabemos se unió a la causa de Francisco I. Madero a quien conoció durante su campaña de 1910 Francisco I. Madero venía en su campaña con él como presidente del partido antireleccionista y como vicepresidente Francisco Vázquez Gómez pierde las elecciones, bueno, le hacen senchullo en 1910 vuelve a quedar Porfirio Díaz se desata la revolución a la cual se adhiere José Maglia Pino Suárez sin embargo no tomando las armas por supuesto sino en su calidad de abogado y de intelectual con la renuncia de Porfirio Díaz José Maglia Pino Suárez entra en el equipo de Madero durante la presidencia durante la presidencia provisional de Francisco León de la Barra que estuvo entre el 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911 él ejerció como gobernador de Yucatán estuvo un par de meses más o menos estuvo entre el 6 de junio al 8 de agosto de 1911 y después entre el 8 de octubre de 1911 al 5 de noviembre de ese mismo año y después, bueno, fue llamado fue invitado por Francisco I. Madero para que se integrara a su campaña a una nueva campaña donde Francisco I. Madero por supuesto sabemos que ganó la presidencia para ejercerla en el periodo de 1911 a 1915 cosa que no ocurrió bueno José María Pino Suárez fue elegido en la convención del partido antireleccionista como compañero de fórmula de Francisco I. Madero para que estuviera él como vicepresidente algo que causó malestar entre muchos de los de los seguidores de Madero porque ellos esperaban que quedara nuevamente Francisco Vázquez Gómez o en su lugar Abraham González este gran gran personaje también muy poco conocido de la de la revolución que derrocó a a Porfirio Díaz o que obligó más bien dicho a Porfirio Díaz a la renuncia y posteriormente a su destierro pero bueno finalmente quedó José María Pino Suárez y al mismo tiempo bueno aparte ejerció otros cargos él fue presidente del Senado de México entre el 6 de noviembre de 1911 al 26 de febrero de 1912 y también fue secretario de Educación y Bellas Artes del 26 de febrero de 1912 al 19 de febrero de 1913 paralelamente ejerció su labor como vicepresidente de México desde el 6 de noviembre de 1911 y hasta el día en que fue obligado a renunciar José María Pino Suárez es más conocido por los últimos días de la presidencia de Madero el 9 de febrero de 1913 comenzó un intento de golpe de estado que se concretó 10 días más tarde a lo cual se le ha llamado poéticamente a este momento la decena trágica curiosamente los que empezaron el golpe de estado no lo concluyeron sino lo concluyó Victoriano Huerta en este periodo José María Pino Suárez mostró lealtad a Francisco y Madero se quiso quedar con él en todo momento ellos primero fueron hechos prisioneros en el en Palacio Nacional por Victoriano Huerta quien el 19 de febrero los obligó a presentar sus renuncias con la promesa de que si lo hacían les perdonaría la vida cosa que no cumplió como todos sabemos tres días más tarde Victoriano Huerta había aparentemente llegado se había aparentemente llegado a un acuerdo los golpistas con algunas fuerzas revolucionarias entre ellos bueno alguien que estuvo muy cercano a todo este momento fue el embajador cubano de apellido Márquez Sterling este señor quiso ayudar al presidente Madero y a José María Pino Suárez a que se le respetara su vida entonces aparentemente les dio protección bueno no aparentemente prometió darles protección en la embajada cubana y los iba a trasladar a la Habana para que salvaran la vida algo que obviamente pues no le convenía a Victoriano Huerta por lo tanto días más tarde el 22 de febrero al amparo de la noche con la promesa de llevarlos a otro lugar fueron escoltados en un par de automóviles en uno iba Madero en el otro José María Pino Suárez los llevaron a una calle a la vuelta del Palacio Negro de Lecumberri a la famosa cárcel de Lecumberri donde supuestamente iban a estar allí presos durante un tiempo para después ser trasladados a Cuba pero los bajaron del automóvil y los acribillaron al primero que acribillaron fue a José María Pino Suárez y después fue a Francisco y Madero y ahí acabó bueno pues la vida de ambos personajes que lamentablemente bueno pues esto llevó a una guerra civil ahora bien y esto es una opinión muy personal ustedes tómenla como tal es algo que quiero compartir hizo bien José María Pino Suárez en permanecer al lado de Francisco y Madero en un terreno de amistad y muy personal sí él se le conoce como el caballero de la lealtad y como amigo y como persona de buen corazón quiso y él mismo lo dijo quiso correr la misma suerte que el presidente Madero algo por supuesto muy loable para cualquier persona que se muestre por ello sin embargo políticamente históricamente cometió un error si él se hubiese quedado hecho a un lado si él se hubiese ocultado él era el vicepresidente de la república señores señoritas él era él tenía una obligación con el pueblo de México prácticamente se pusieron de apechito como decimos se pusieron en bandeja de plata ante Victoriano Huerta tener a los dos el presidente y al vicepresidente en sus manos obligarlos a renunciar y después acabar con su vida lo ayudó a llegar por supuesto a la presidencia del país claro a través de un golpe de estado pero mañosamente cuidando las formas aparentemente bueno cuidando las formas legales Madero y Pino Suárez renunciaron el siguiente que quedó fue Pedro Lascurán quien era el canciller secretario de relaciones exteriores que en 45 minutos lo único que hizo fue nombrar como secretario de gobernación a Victoriano Huerta y renunciar y obviamente bueno pues Victoriano Huerta quedó como como presidente entonces José María Pino Suárez si cometió ese ese error si él se hubiera ocultado hubiese buscado el cobijo de algún gobernador maderista porque a Madero ya le habían dado la espalda a muchos eso sí hay que decirlo pero si él hubiera buscado el cobijo de algún revolucionario como Francisco Villa o como Venustiano Carranza legalmente él hubiera quedado como presidente de México e incluso su actuar tal vez le hubiera hasta salvado la vida a Madero si es que se llegara a ocultar pero bueno eso es una opinión muy personal yo creo que repito como amigo como persona hizo bien en ser leal pero como político cometió un error pues él pudo haber detenido una guerra civil que se prolongó durante los siguientes tres años entre 1913 desde que surgió el plan de Guadalupe que promulgó en marzo de ese mismo 1913 Venustiano Carranza hasta bueno pues la conclusión en 1916 de lo que fue esta guerra civil bueno pues este es lo que quería yo compartir acerca de José María Pino Suárez espero que esto les haya gustado y que invite a la reflexión muchas gracias tengan un lindo día